Muy buenas familias y bienvenidos una vez más a su canal de turismo vacaciones con caribeño nuevamente con ustedes caribeño para llevarles las informaciones más recientes del mundo del turismo en el día de hoy le tengo informaciones de la aerolínea jet air caribbean la cual dejó inaugurado el vuelo entre curazao y santo domingo si estás interesado en saber cuál es esta nueva ruta que acaba de iniciar esta aerolínea te invito a que te quedes hasta el final del vídeo porque las informaciones que tengo pueden ser muy útil para tu próxima programación de viaje bien familia para mí es un honor y un privilegio el poder compartirles a ustedes las informaciones más recientes día a día de el turismo para este vídeo tenemos las informaciones de que la aerolínea jet air caribbean dejó inaugurado el vuelo entre curazao y santo domingo el pasado 28 de febrero esta ruta operará en un principio de una frecuencia semanal todos los domingos el viaje que despegó desde curazao a las 9 de la mañana y en una hora programada de llegada a santo domingo llegó a las 10 y 25 am esta ruta está programada con ida y retorno saliendo desde santo domingo en horas de 11 25 am y llegando a curazao a las 1 pm de la tarde en una comunicación brindada por antonio ribeiro gerente general manifestó que jet air caribbean comienza con un servicio semanal pero una vez que se levanten las restricciones relacionadas con la pandemia se agregará un segundo vuelo todos los jueves el presidente de la aerolínea robert más dijo que la nueva ruta presenta una proyección de crecimiento en la llegada de turistas procedentes desde curazao a república dominicana jet air caribbean espera aumentar sus frecuencias a varios vuelos semanales con una flota de dos aviones f70 ambos con una capacidad de 80 a 100 este avión cuenta con una distribución de dos a tres líneas de asientos con un total de 80 pasajeros la aerolínea es la única compañía caribeña que opera en la actualidad con estos aviones jet air caribbean empezó a volar desde el domingo 28 de febrero desde santo domingo a curazao con tarifas que rondan desde los 300 dólares ida y vuelta más los impuestos que lo tiene incluido familia esta aerolínea acaba de anunciar su nueva ruta que estará realizando los vuelos ya entre estos dos países lo importante de esto es que vemos que se están ampliando las fronteras curazao ya acaba de iniciar con república dominicana está previsto para los próximos días también iniciar vuelos a otros países del caribe así es que si usted quiere saber cuáles serán estos países la invitación es que se suscriban al canal activen la campana de las notificaciones que estaré dándole seguimiento para llevarle más informaciones espero que este breve resumen les sea de utilidad para ustedes para mí es más que un placer poder mantenerlos informados que dios me lo bendiga y espero verle en un próximo vídeo hasta la próxima 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2